En Valledupar, reside un joven identificado como Luis Rodolfo Hernández Espitia, conocido como Luisito, quien intentó retomar el camino después de que las autoridades lo señalaran de cometer varios delitos. Sin embargo, este martes fue capturado luego de que presuntamente intentara cometer un fleteo en compañía de otras personas. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo señalan a él? Aquí les contamos. Dicen los sabios que nunca hay que perder la esperanza y que la tormenta hacen a las personas más fuertes. Bajo esos conceptos, Luis Rodolfo Hernández Espitia intentaba rehacer su vida, intentaba rehabilitarse del mundo delincuencial. El mensaje que yo le quiero brindar a todos esos jóvenes es de tomar conciencia, es de dar un paso al costado y los jóvenes que se encuentran en la delincuencia, en la drogadicción y las niñas en prostitución, niños en homosexualismo, quiero decirles que hay una esperanza y hay un camino que se llama Cristo. Sin embargo, todo fue en vano. Esas palabras se las llevó el viento este martes luego de ser capturado en flagrancia por la policía cuando supuestamente intentaba cometer un robo de más de 180 millones de pesos. Luis Rodolfo Hernández Espitia es un viejo conocido de los medios de comunicación de la ciudad. Ha sido portada en muchas ediciones y todo por los diferentes hechos delincuenciales en los que se ha visto inmerso durante su vida. Alias Luisito, nació hace 20 años en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. Llegó muy niño junto a sus padres aquí a la capital del Cesar. Los años fueron pasando y se fue relacionando con muchas personas, entre ellas delincuentes y asesinos. Su vida empezaba a tomar otro rumbo, un rumbo infortunado. Desde muy corta edad, se puede decir que desde los 9 años comencé una vida desviada, una vida delictiva. Cuando tenía 9 años, Hernández Espitia decidió tomar un camino que por más suerte que tengas, terminas mal. O en una cárcel o en un cementerio. Esa es la realidad de ese tipo de vida. Ya inmerso en el mundo delincuencial, comenzó a cometer diferentes ilícitos. Sus padres poco pudieron hacer por él. Robos a mano armada, enfrentamientos con policías, consumo de drogas. Así era la vida del entonces niño de 9 años. Siguieron transcurriendo los años hasta que siendo un adolescente, vivió algo que marcó su vida. Su compañera sentimental fue asesinada en medio de un hurto en Don Carmelo. Pero los golpes duros no acababan allí. Ese mismo día, fue capturado por la policía en medio de la tristeza que sentía cuando galenos de un centro médico le dieron la noticia del fallecimiento de su novia. En ese momento, todo para él estaba complicado. Él en el antiguo Cromi y su novia en el cementerio. Sin embargo, lo ocurrido le sirvió para tomar una decisión que conmovió y además dio esperanza a muchos vallenatos. Recibió al interior del centro de reclusión la palabra de Dios y los consejos de aquellos que se preocupan por los demás, de aquellos que intentan hacer una sociedad mejor. Más de 15 meses estuvo recluido en el Cromi, después de que un juez de conocimiento lo dejara en libertad por falta de pruebas. Al salir del centro de reclusión, algunos notaron una persona nueva, entregada a Dios, con ganas de resocializarse. Justo allí, en ese instante, apareció en su vida Alfredo Sade, quien decidió apadrinarlo y brindarle un apoyo durante su proceso de resocialización. Luisito tenía en mente varias ideas. Quería estudiar Derecho e incluso gobernar la ciudad. Esos eran los pensamientos de un joven, quien en la entrevista con CNC Valledupar dijo que era una persona nueva. El tiempo pasó, sin embargo, todo aquello se desvaneció. Atención, hay noticia de última hora. Luis Hernández Pitia, alias Luisito, fue capturado, cuando presuntamente cometió un fleteo en compañía de otro sujeto que resultó herido. El acto delincuencial ocurrió en inmediaciones del Centro Comercial Guatapurit, en la ciudad de Valledupar. Aquel hombre que dijo haber cambiado, que dijo ser una persona nueva, que dijo tener a Dios en su corazón, que había ofrecido charlas a otros jóvenes para que no cayeran en la delincuencia, fracasó en su intento. Era martes y el sector estaba solitario. Estamos hablando del norte de Valledupar, en cercanías al Centro Comercial Guatapurí. A bordo de una motocicleta se movilizaba Luisito en compañía de otros hombres, quienes también viajaban en un vehículo similar. La intención, hurtar más de 180 millones de pesos a unos contratistas del municipio. Esa opción fue consumada. Con armas de fuego, perpetraron según las autoridades el millonario robo. A pesar de ello y a pocas cuadras de allí, solo dos de los cuatro presuntos delincuentes fueron capturados. Entre esos dos estaba Luisito, junto a él Rafael Rosado, quien recibió una herida en el pie con arma de fuego en el intercambio de disparos con la policía. Ahora, Luisito enfrenta un proceso judicial por el delito de hurto. Así, terminaron las esperanzas de una comunidad que anhelaba ver a un joven resocializado y siendo ejemplo para todos. Aunque esas esperanzas aún siguen latentes en su padrino, Alfredo Sade, quien a pesar de todo dijo que seguirá luchando por aquellos jóvenes que necesitan ser resocializados. Hoy, hay más preguntas que certezas en este caso de Luisito. Un hombre a quien varios le creyeron, creyeron en su cambio. Imaginaron a una persona renovada, mientras que otros se preguntan dónde quedaron aquellas palabras. ¿Por qué mintió? Son situaciones que solo Luisito podrá explicar. Mientras eso ocurre, en la cabeza de los vallenatos aún retumban estas palabras. Hay una esperanza. Nosotros los jóvenes somos la esperanza y el futuro de Colombia, de Valledupar. Nosotros somos el futuro de esta sociedad. Que se preparen y luchen por transformar esta sociedad que hay muchos problemas sociales, el cual debemos trabajar. Nosotros con la experiencia que tenemos, levantar otros jóvenes. Recuerden, jóvenes, que somos luz en medio de las tinieblas. Esta historia debe servir de ejemplo para aquellos que quieren cambiar, lo hagan con toda la disponibilidad del caso. Los cambios se pueden dar. Todo está en tener voluntad, en entregarse así a profesionales y a guías. Pero repetimos, con voluntad. Este mensaje es para todos aquellos que están delinquiendo. Ustedes pueden cambiar. Nada es imposible, pero sin voluntad propia las cosas, jamás cambiarán. ¿Será que Luisito retomará el camino? ¿O por el contrario, seguirá siendo señalado por las autoridades de cometer varios delitos? Es toda una incógnita. Por lo pronto, nada se sabe. Para CNC Noticias Valledupar informó Beto Ariño Castro.